Cuidado ¡Vamos! ¡El ave fénix! Aunque digan que soy un bandolero donde voy. Países bajos cero, Alemania 1. Bamposte puede hacer historia. ¿Qué pasa perro? ¿Cómo estás? Bienvenido a este canal, bienvenido al mejor modo carrera de este canal. De todo YouTube no sé, pero de este canal por lo menos sí que lo es. ¿Cómo estás? Espero que vaya muy bien. ¡Qué bueno verte de vuelta! Bienvenido otra vez a la leyenda de Bamposte. Empezamos un poquito mal. Tenemos un reto muy difícil por delante. Tenemos que resucitar la carrera de este muerto. Ha empezado en una liga de camellos. Ahora está chupando banca en el Eibar. Bamposte, yo creo en ti. Tienes que ser un ave fénix. Lo segundo, nada más empezar, por favor, dale al like. Suscríbete a menos de 4.000 suscriptores de los 100.000. Me haríais un gran favor. Hemos crecido muchísimo este año. Este año somos 40.000 suscriptores más de lo que iniciamos. Iniciamos con 60.000. Estamos a punto de llegar a los 100k. Por favor, no queda nada. Último empujón, chicos. Vamos a por la placa. Vamos a por el verificado. El que tengo aquí colgado. Por cierto, te recuerdo que en nada voy a empezar un sorteo en mi Instagram. Sígueme, por favor. Arroba Samu Galicia. Todo junto en minúsculas. ¿Por qué tienes que seguirme en Instagram? Porque voy a sortear una edición digital de EAFC24. Tenemos que llegar desde que yo publiqué ese post con EAFC24 en menos de una semana o en una semana justa a 15.000 followers. Somos ya más de 7.000. Está tiradísimo. Estate atento. Sígueme ya. Y luego dices que no regalo nada. Así que sígueme y punto. Y antes de empezar, como siempre, mi consejito del día. Mi consejito del día es el siguiente. Cuando llega el frío, ¿quién no tiene las manos frías? Está así como destemplado. Por favor, no uses la manta. Te recomiendo un remedio natural, ecológico y 100% orgánico. Cuando vayas al baño y vayas a hacer pis, el chorrito según cae, empiezas a hacer así tú también con las manitas, que eso está calentito. De hecho, yo te recomiendo que lo guardes en botellas y la botella cuando tengas frío, te la vas echando poco a poco por todo el cuerpo, que eso al final es agua caliente, orgánica, 100% reciclada y encima hecha por ti mismo. Deja de usar calefacción, deja de gastar gas, deja de gastar electricidad. Di sí a las energías renovables, por favor. Utiliza tu propio pis como calefactor natural. Sígueme para más consejos. Bueno, vamos a continuar con la leyenda de Van Posten. Van Posten, aquí estaba este perro. Te la comiste. Vamos contra la Almería. Estamos a punto de ser expulsados del equipo, chicos. Posiciones, entrenamiento, por favor. Dame entrenamientos, tío. Tenemos que subir bastante de nivel. Idear de partido. Joder, no sé por qué estamos tan mal. En el 75, perdiendo 2-0, tenemos 15 minutos contra la Almería. La Font, como portero de la Almería. Tenemos una misión. Resucitar a este muerto. Ni la corporación Umbrella se atrevió a tanto. Vamos a por ello. Pases en ataques. Completa un pase en el campo rival. Venga. Tenemos que empezar a disparar un poco más desde lejos, eh. Empezamos con las paradas. No me quiero enfadar. Viva la vida y viva Dios. Primer disparo a puerta que toco. Dentro de la área chica sale el portero como un enfermo mental, como el divo en Argentina en el Mundial. Increíble. Va, 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 va. Va, va. Que no tengas sentido, por favor. ¡Chico! ¡A portería! Hay que meterla entre los tres palos. Te lo explico yo. Va, 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 va. Sí, sí, sí. Cinco de pierna mala, eh. Pedimos. Damos aquí a este man. Nos movemos. Perfecto. ¿Y quién? ¿Quién? Si es que estoy solo siempre, tío. ¡Uy, qué pase te he dado! ¡Qué asistencia! ¡8,3! Esto ha sido un pase de José María Gutiérrez Guti y de Andrés Iniesta juntos, fusionados así. ¡Fusión! ¡Qué pase diabólico! ¡El diablo! Todo el mundo dudó de él en la Liga de los Camellos. El Kevin de Brouni holandés. Háganme caso. Tiki-taka. Pim, pam, pum, bocadillo de atún. Aunque digan que soy un bandolero del gol. Perdimos, chicos, pero estoy feliz. Así soy yo. Vamos subiendo. Venga, van posten. Yo confío. Yo te banco. Mira, ya nos ha sacado en el 57. Cada vez vamos teniendo más minutos. ¡Toma! ¡Oh! ¡Tíos! Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que dar asistencias diabólicas. Alguna intercepción nos vendría muy bien también para nuestros próximos equipos. Muchos piden entradas o intercepciones. Joder, qué daño hace esto a la cámara. Es que no veo nada. No veo nada, tíos. Entonces, como no veo nada, no tengo ni puta idea. Y en el partido en el que podía volver a brillar, me pasa esto. Es la nueva actualización para que no se olvide los objetivos. La verdad, pues funciona. La verdad, pues funciona. Cinco estrellas. Excelente servicio. Va, 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 va. A ver si puedo dar asistencia. ¡O no! ¡Espérate! ¡Otro, otro hijo de John Luigi Buffon, tío! ¡Otro hijo de John Luigi Buffon! El inseminador era John Luigi Buffon. 400 descendientes. ¡Era para banda! ¡Si le he dado a banda! ¡Va, me la llevo, me la llevo, me la llevo! ¡Toma, pa! ¡No es fuera de juego, eh! ¡No es fuera! ¡Asistencia! Si no somos capaces de meterla, tenemos que ayudarle al compa lo máximo posible para que la meta. Eso también sirve para la vida, chicos. Dos asistencias en dos partidos. Se viene titularidad en 0, el renacer de la Bfénix. Y justo termina el partido. Ha sido increíble. Épico, papus. Yo creo que estamos a un partido bueno de meternos ya de titulares. Llevamos dos asistencias de 18 para que nos renueven. O sea, buh, es muy exigente el Eibar, eh. Vale, planear mejoras con el entrenador. Más 15 de rendimiento de manager. Y me ha dado 11 inicial esto. Contra el Cádiz. Titulares. Momento de reivindicarse. Momento de sacar pecho. Y que no esté congelado. Importante. Han nerfeado el entrenamiento para que no te pongas tocho. Y en tres temporadas está en el Manchester City con 83 de media, como nos pasó con Galiño. 84, 85. Y me parece totalmente comprensible. De hecho, creo que este es el modo carrera más realista que he hecho jamás. Porque esta es nuestra segunda temporada. Estamos en un equipo bajo, entre comillas, de España. Nos está costando muchísimo destacar. Y eso al final es la vida de cualquier jugador de fútbol. El Palos. 82 de media. Si es que soy el que más tiene todo el equipo, tíos. Si mi portero tiene 59. Mi portero no tiene ni carne de conducir. Veis, estamos abriendo. Estamos haciendo al equipo jugar. Estamos teniendo la pelota. Estamos teniendo la posesión. Hemos mejorado bastante en el juego. Hemos dejado de ser tan chupones. Y ahora estamos haciendo jugar al equipo. Ven, venimos por aquí. No nos la cogen. Ahora lo hacemos así. Un poquito de pin. Un poquito de pan. Buen pasecito para romper. Aquí mira. Si me la llegan a dar bien. Mira que pase. Ábrela la otra man. ¿Cómo cortan? Dios mío. Llevamos dominando todo el partido. 70 minutos con la pelota. Si va a puerta, la para el portero porque va al medio. Si le doy fuerte, se va por arriba. 5 estrellas, eh. Tengo 5 estrellas de pierna mala. Y no es capaz de tirarla al arco. ¡Uf! Los datos nos lo dan por ganado. Pero a mí los datos me comen la pinga. 8,2 de rendimiento. Mira el resto de mis compañeros. Más no puedo hacer. Contra Atlético de Madrid. Contra el Cholobús. Y luego se viene selección. Valoración de partido de 7,5. Potenciada. ¿Cómo vamos? 1-0 perdiendo. Tenemos 57 minutos. Bueno, 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 bueno. Se pueden hacer cosas, eh. Si metemos un gol al Atlético de Madrid, si metemos un gol al Barça, si le metemos un gol al Real Madrid, eso llama mucho la atención al resto de equipos. El poder meter un gol a esos equipos te hace famoso mundialmente. ¿Vale? Defensa del 5. Defensa del 5 del Cholobús. Va a estar divertido esto. ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡El ave Fénix! Aunque digan que soy un bandolero donde voy. Le doy gracias al Cholo por meterle gol hoy. ¡Qué merecido, chicos! ¡Qué merecido! Es el que domina el juego. Es el que hace jugar al Eibar. Y qué merecido que de vez en cuando meta un gol, chicos. El Palos empata la eliminatoria. No le meto a otros porteros y se la meto a Black. Lógica FIFA. ¡Qué poco dura la alegría en casa del pobre! No sé para qué hablo, chicos. A partir de ahora, en cuanto marque un gol, no voy a volver a hablar. Tengo a Griezmann por aquí. Le bailo un poquito. Le hago la peoncita. Abrimos un poquito Bamba. Que está muy bien abierto. ¡Vaya! Pasa de metido a lateral, chicos. Siento cosas. Pero, por favor, ponla, tío. ¿Qué querías hacer ahí con la pelota? ¡Qué buena! ¡Fútbol champán, papá! ¡Fútbol champán! ¡No! ¡Ban Poste lo hizo de nuevo! Ahí estaba el empate. Aún así está siendo un partido increíble. No me voy a enfadar por los postres. ¿Por qué? Porque obviamente me llamo Van Poste. Tengo que darles. Pero, tíos, está siendo un muy buen partido Van Poste. A pesar de que me ponga un 7,6 de valoración el míster. No sé qué más quiere. Le he metido un gol. Estaba a punto de empatarle. He salido con 50 minutos por delante. No puedo hacer más, míster. Pero qué bien se juega contra los grandes, chicos. Son los equipos chicos los que me dan tantos problemas. Mira qué bien juego aquí. ¡Eh, Arby! El Cholobus, 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 el Cholobus. Buena palabra. Si los errores te hacen más fuerte Ahora mismo soy ya dos Bueno chicos, lo tuvimos Y no hay manera Aún así subimos valoración y de recompensa Tres puntos de habilidad Tenemos más tiro o pases Tenemos 82 de media Porque aquí me puedo poner una más de filigranas O regates Una de penaltis y dos de potencia de tiro Tenemos 75 de potencia de tiro Y voy a ver si hay en el rasgo este A ver si hay uno, pase incisivo Interceptor, este me lo voy a quitar Tribela nos puede venir bien Los pases y tiros con clase se hacen con una precisión mejorada Necesito hacer cosas, este es el que quiero Necesito hacer cosas de altruista Vale, y eso como lo hago ahora Currante, 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 currante Tiene que ser de altruista Este, me da puntos de altruista Y hay algo más de altruista Este también lo puedo hacer Vale, tenemos que fijarnos bien en esto Nada, todavía no 50% altruista Bueno, no voy mal en altruista Tengo 36%, es el que más tengo Vale, vale, vale Chicos, amistosos con la selección Contra Islandia Momento de llegar a ser titulares con Holanda Nos lo tenemos que ir trabajando durante todo este tiempo de amistosos Bampajas, hazme tuyo, por favor Vamos a hacernos unas turbos ahí en el banquillo Día de partido Contra Islandia A disfrutar de los minutos que nos da Bampajas 0-0 Ellos con uno menos Tenemos que ser brutales No sé qué tal saldrá Pero hay que intentar marcar Buena Vamos bien Me han dado las 7 de Cristiano Ronaldo ¿Quién la quiere? ¡Uy, qué asistencia! Chicos, si no somos capaces de meterla Tenemos que ayudar al compa Esta va a ser la clave y la filosofía de este capítulo Si tú no puedes meterla, la tiene que meter tu compa Hay que ayudarle Sirve para todo Para la vida, para los compas Para todo el mundo, chicos Ahora es cuando realmente tenemos que ser desequilibrantes Tenemos que dominar el partido Tenemos que ayudarles Ves, si vienen por aquí Hacemos así Cambiamos toda Mira que pases Pero era un pase increíble Aunque sea fuera de juego Eso es lo que tenemos que hacer, chicos Creo que hemos estado jugando mal ¡Otra asistencia! ¡Otra asistencia! Dos asistencias en apenas 10 minutos, chicos El resurgir El ave fénix Yo se lo dije Este es el reto más duro Que he hecho jamás en un modo carrera Y yo con este pibe Voy a llegar a la gloria ¿Vale? A jugar A jugar A jugar Toma, pibe Descarga ¿Vale? ¿Me voy por aquí? ¡No! Bueno, está bien el robo Está bien ¡Ay, qué corta se quedó! Pero era buena idea ¡Mano! A un árbitro no se la discute Se calla Usted se calla Ha sido penal Se calla ¡Pah! Nah, los porteros son Jesucristo Los porteros son Jesucristo En el FC24, chicos No tiene sentido O sea, literal Paran todo, tío Tienen pegamento en las manos Son adivinos Saben hacia dónde la vas a tirar ¿Cuándo la vas a tirar? ¿Y cómo la vas a tirar? ¡Buena, buena, buena el delantero! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Que tengo mucha velocidad, tíos! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Me la fumo y me da igual! ¡Bum! Tranqui, tranqui Ya distribuyo yo Ya distribuyo yo Esa es Bandai A la bandita Esa es Capco Capco El camino del bien Ya llegará el gol Era buena idea Salió a chicarme el portero rápido Es lo primero que se me ha abrido a la cabeza Y hombre del partido Pues para que vean Para que vean Dos objetivos de tres cumplidos A ver si podemos llegar a ser titulares Grande, Frenkie Mi hermano, ¿eh? Es mi hermano de banquillo Frenkie de Jong Siguiente partido contra Nueva Zelanda Vale, regates completados Valoración de partido Lo vamos a subir a siete y medio A ver qué tal Ya lo de la media Tampoco tan realista Bueno, tenemos veinte años, ¿eh? Con veinte años, ochenta y dos Tenemos al final veinte Yo creía que Dos mil cuatro eran diecisiete O por ahí, pero no ¡Toma! No estás en fuera de juego No estás en fuera de juego ¡Sigue! ¡Por favor! Son Jesucristo los porteros ¡Toma! Estamos a punto, tíos Estamos a punto de ser ya Un jugador completo Estamos a punto de ser un jugador completo Chicos, hay que seguir ¡Marinovich! A ver, tampoco hace falta tecnología Para esto, ¿no? No dudo tanto Se ha metido muy atrás Lo está haciendo muy bien Pues espérate No seré capaz de meter No seré capaz de meter En el noventa y uno Y darle la victoria A la selección, chicos ¡Van Posten! El ave fénix Se caracteriza Por su resurrección Viene de sus propias cenizas Y se convierte Otra vez en fuego Ahora sí Y según sacan Pitan ¡Fuera! Y subimos valoración Los dos partidos Han sido man of the match Tu rendimiento últimamente Me ha decepcionado ¡Ay, míster! Déjeme en paz, por favor Déjeme en paz Estoy en el once inicial ¿Qué más quiere? Son las botas de los jugadores Los tacos Lo que se suena ¡Van Posten! Jugamos en casa Tienes que convertirte En el ídolo de esta afición Cuando te vayas tú Tiene que ser día de luto nacional Tienes que ser héroe Tienes que ser El mejor jugador De la historia del Eibar Que se te recuerde Durante años Igual no puedo llegar a ser El mejor MC del mundo Ni el mejor jugador del mundo Con Van Posten Pero sí que quiero ser La mejor versión de Van Posten Defended un poco más para atrás Si queréis, chicos Estamos defendiendo todos Dentro de la área pequeña ¿Por qué no nos pasamos ya Hasta la línea de gol Y nos quedamos todos dentro? Oye, ¿dónde está Borja Iglesias? ¿No está Borja Iglesias En el Betis Aquí en este modo carrero o qué? ¿Cómo nos está presionando el Betis, tío? ¿Cómo nos está presionando el Betis? Aquí Eso es falta de Fekir, ¿eh? Es falta de Fekir Pítamela Vale, perfecto ¿Vamos? ¡Vamos! Van Posten Empatando Se está carreando al equipo Y a la selección, chicos Empieza Empieza La leyenda Ahora sí que sí Llegó muy apagado de Arabia Pero ahora en España Y con la selección Está volviendo Ahora sí que está empezando A evolucionar este jugador Golazo Buena entrada Buena entrada Buena entrada Buena entrada ¿Quién viene conmigo? Toma ¡Uy, qué pase! ¡Qué pase más bueno! ¡Uy, qué asistencia! ¡Buuu! La peiné, tío Con la cabeza ¿Lo vieron? ¿Fue parada o no fue parada? Tírame el desmarque ¿Quién me lo tira? Es muy buena, ¿eh? Es buen ataque, chicos ¡Sí! ¡Doblete! ¡Resurge! ¡Van Posten! Siempre confiamos En este chaval Qué mal lo pasamos En Arabia Qué mal lo hemos pasado En todos los lados Y ahora por fin Estamos encontrando Nuestro fútbol Estamos empezando A ser felices Comienzo muy complicado Muy gris Muy triste De este jugador Pero que poco a poco Se está convirtiendo ya En una referencia De la liga ¿Cuál será el próximo paso De este jugador? No lo sabemos Pero yo creo que está destinado A hacer cosas grandes ¡Chicos! Primer doblete En la liga del Palos Comienza la leyenda Ahora sí que sí Tengo que ser titular, chicos Y no sé cuántas asistencias llevamos Llevamos ya Tres o cuatro tranquilamente Once titular Por fin Contra el Sevilla No puedo pedir traspaso De momento Acabo de llegar Somos 82 de media Con 20 años Somos el mejor del equipo Chicos Vamos a por el Sevilla Me habéis dicho algunos Tienes a Zidane de portero Efectivamente es el hijo de Zidane Está de portero Pero debe ser uno nuevo Hace poco vimos a uno de 54 No sé si lo habremos fichado En este mercado Si habrá sido titular ahora también Así que jugamos con un Zidane Chicos Valoración de partido Pases en ataque Vamos a intentar hacer Dos pases en campo rival Que es bastante fácil ¿Qué pinto el árbitro? Penal Clarísimo Me tengo que subir penales Y empezar a tirarlos Tío O igual los tiro yo Ahora No sé Hay que los tiro yo Chicos Rápido el chat Rápido el chat ¿Cómo lo tiro? Abajo izquierda El primero que lo ha dicho Abajo izquierda ¡Qué buena! Aunque digan que soy Un bandolero Donde voy Le doy gracias a Dios De haberla metido hoy ¡Qué grande Van Posten, tío! Y este tiro de penal Es brutal, eh Estamos focus En la resurrección, chicos Pasecito más rico Te he metido Cuidado las contras, eh Somos buen equipo de contras Buen pase ¡Uy, qué bien! ¡Toma, pibe! No iba ahí Pero muy buena ¡Uy, qué parada! Oye, muy bien El cabezazo, ¿no? Joder, tíos Hoy sí que sí ¡Bien! ¡Bien mi defensa! ¡Toma! ¡No! Cuidado que vienen, pibe Cuidado que vienen Da ya al extremo Esa es ¡Vale, vale, 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 vale! Tenemos velocidad de sobra, eh Tenemos velocidad de sobra Tenemos velocidad de sobra ¡No me temo, no me temo, no me temo, no me temo! ¡Toma, pibe! ¡Oh! Minuto 67 Se me está haciendo larguísimo De verdad, Arbitropita Por favor, el final ya Mira cuántos tengo ¡Toma! ¡Qué bien! ¡Qué bien he salido! ¡No! ¡Ay, mi 9 es malísimo, chicos! ¡Mi 9 es malísimo! ¡Qué rica! ¡Es buenísima! ¡Te la doy, pibe! ¡Uy, qué pasa más bueno! ¡Por favor, hay que matar en la contra! ¡No podéis ser tan malos, chicos! ¡Es buena, eh! ¿Qué pasó? ¡Nada! ¡Clarísimo, clarísimo, clarísimo! ¡No quiero ver ni la repetición! ¡Eres un al en el Sevilla! ¡A ver la repetición! No sé ni qué fue Yo aquí estoy con el míster de Sevilla No tengo ni idea ¡Oh! Aunque digan que soy Un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios De que van post el metido hoy El lanzamiento de penalti Es precioso Si hace el modo carrera Cójanse ese lanzamiento Porque es brutal ¡No es mala! ¡No es mala, eh! ¿Descargo? Era buena, era buena ¡Era buena, chicos! ¡0-2! ¡Hemos ganado al Betis! ¡Hemos ganado al Sevilla! Ahora mismo dominamos a Andalucía Sin ser de Andalucía siquiera ¡Qué rico! ¡Se lo merece! ¡Se lo merece Van Posten, chicos! Man of the Match Y subimos cumpliendo Los tres objetivos A más de la once inicial Agente Se ha actualizado cosas de la gente, eh Pero nos queda mucho Para llegar al nivel de Newcastle, eh 35 asistencias 35 asistencias Es, 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 es Es de que se han formado Se han formado un porro, eh Actividades Eres el jugador del mes Altruista El mérito es del equipo Tenemos que ir a por el rasgo De tiros con clase Porque eso ya nos va a hacer El mejor jugador de Prácticamente de la liga Porque sí, porque lo digo yo Llegamos al 50%, no 36% Altruista solo todavía Joder, queda mucho Puntos de altruista Pagar por la tribuna, vale Pago por la tribuna Contratar a un asistente Joder, como soy, eh Donar dinero a un refugio Perfecto ¿Cuántos puntos tengo ahora? Llego al 50% 37% Solo hemos subido un 1% Joder Entrenamos Y cuidadito con la Real Sociedad Que rival duro, eh Empezamos muy mal Falta Arby Esas hay que pitarlas, eh Luego se calienta el partido Que bien Me va a pitar mano Me va a pitar mano Al control con el pecho Chicos ¡Camposten! ¿Quién lleva? ¿Quién lleva el recuento de palos? Chicos Alguien tiene que llevar el recuento de palos ¿Cuántos llevamos ya en toda la carrera? ¿Mi portero sabe coger alguna? ¿O suelo despejar? Dámela, dámela Esa es ¿Y quién la quiere? Vale, pues por aquí Ha salido la defensa Ha salido la defensa Vale La pongo, eh No, mejor me la juego ¡Buh! Bueno, primera parte, chicos Está siendo una primera parte un poco plus, eh Pero Van Posten Van Posten Tienes que hacer algo, tío Está muy dura la real, chicos Está tan dura Que en vez de real Se llama realidad Qué bien Qué bien lo he hecho Lo he hecho genial Lo he hecho perfecto Pero claro Luego la cogen mis compañeros Y mira lo que hacen ¡Qué asistencia! ¡No! ¡Dáleme! Cuidado, eh Cuidado Nah, estoy reventado de velocidad Corre mucho el defensa, tío Hay que aguantarla Pero mira, es que no viene nadie Tengo que retrasar hasta aquí ¡Qué bien! ¡Qué bien! Vamos a perder Pero estoy dando una masterclass en el medio, eh ¡Buena! Se acaba el partido 0-2 No pudo ser de otra real sociedad Aún así creo que hemos hecho buen partido, eh Pero es que nuestro equipo es muy limitado Está mucho más complicado, eh EFC para mí me está siendo mucho más complicado Que FIFA 23 De hecho, FIFA 23 suelo jugar en definitiva Con los sliders un poquito tocados Para que sean un poco más realistas Y va de locos Pero Aquí estamos Aquí estamos en leyenda Y estamos sufriendo mucho, tío Yo por lo menos, eh Otros no sé qué tal Inversión lista ¿Puedo ganar más dinero o no? Aquí he perdido dinero Perfecto Chicos No inviertan Ese es mi consejo ¿Se ha actualizado esto? Tengo que dar más asistencias Pero es que es imposible dar asistencias Con el tronco que tengo de delantero También es para coger al equipo y decir Vale, yo tengo que dar 17 asistencias Ponme tú ahora un delantero Que le dé yo 17 pases Y me meta un gol ¿Cómo voy a dar las asistencias? Si no tengo ni siquiera un delantero ¿Entrenamos? A ver si podemos subir de nivel ahora Con este entrenamiento Uf, nos quedamos al palo Vamos Vamos a intentar dar una asistencia Es que está muy complicado, tío ¿Bufones o leyendas? Es lo que se nos viene en esta segunda parte De momento bufón Bufonazo, eh Bufonazo brutal, tío Te llama el circo ¿Lo coges o no lo coges? Yo sí que lo cojo Descarga Buenísima Y ahora inicio yo, claro que soy ¿Dónde está mi delantero? ¿Dónde está mi delantero, tíos? Vaya partido más malo, chicos Palmamos contra el Celta No ha podido ser Son tremendos cojos, de verdad Lo que no sé es, por ejemplo Siendo nosotros el mejor del equipo ¿Cómo no llegamos a que venga un equipo más bueno por nosotros? Es muy exigente lo de la gente ¿Mejoramos tiro o qué mejoramos? Precisión de faltas y potencia de tiro Lo podemos mejorar si quieren, eh Por si tenemos alguna faltita Que creo que puede estar interesante Penales ya los tiramos Y de aquí podemos mejorar equilibrio Que no sé lo que es De filigraro nos podemos poner 5, eh Pases A ver, pases, ¿cómo lo tenemos? Pases estamos bastante bien también, eh Tenemos 85 de visión 82 de paso corto Nos podemos meter, si quieren, uno de estos y uno de estos O efecto Efecto para el balón yo creo que es bastante bueno Y de efecto y visión ¿Saben? Para cuando demos el tiro de calidad Este puede ser guapo No tiene mucha media la gente con la que juego, eh Reginders 80 Probeis 79 Summerville 75 Misidjan 74 La defensa que tenemos es espectacular, la verdad Van Dijk, The Lied, Botman Es buenísimo Ah, por Alemania A ver qué nos hacen Buah, cómo salimos, tío Qué bien Y ha sido falta, eh El árbitro ha levantado el banderín Cuidado Buah, qué atajón Qué atajón me ha hecho este perro Ter Stegen, eh Buena carrera Samu Messi tiene el récord de más veces dar al palo en una temporada 14 veces para ser exactos ¿Crees que Van Posten le superará? Buah Van Posten va a darle 14 veces pero en cada partido El primero en Alemania Prepárense para sufrir Creo que es peor Holanda que Leibar Ni de coña Bien, 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 bien la intercepción Ahora me pone lateral derecho Perfecto El Van Pajas este se está fumando cuatro porros ¡Mano! ¡Claro! Pero si está así, está así ¡Joder! Venga, por favor Minuto 77 de partido Países bajos cero Alemania 1 Van Poste puede hacer historia ¡Sí! ¡Van Poste! Como buen holandés Especialista balón parado, chicos ¡Qué golardo! Aunque veían que soy Un bandolero donde voy ¡Vaya chirlo, ¿no? ¡Qué preciosidad! A ver, un poco cantada de Ter Stegen ¡Uh! El disparo es precioso, ¿eh? El disparo es precioso Es que le di muy potente, tío ¡Grande Van Pajas! ¡Enorme! Este año yo creo que los balones parados están bastante mejor, ¿eh? Chicos, pues se patea uno Decidió Van Poste en el 78 Muy buena falta Muy buena falta Contra Alemania además, tío ¡Qué rival máximo de Holanda! 3 de 3 11 inicial al máximo Ahora sí Otro mano de match ¿Pero qué hago con todos esos, tío? ¿Dónde los tengo en casa? Tengo que tener una habitación entera llenas Y luego no soy ni titular en el Eibar El mismo equipo de Maulas La Argentina campeona del mundo Que ya tendrá las 3 estrellas también aquí Argentina Nos hinche de palos allá Nos va a meter de goles la Argentina esa Que vamos hasta atrás Nos vamos a volver con el autobús entero lleno de goles Poquito de la bombonera, ¿no? Valoración de partido de 8,5 Bueno, pues ya está, chicos Estamos en la bombonera por primera vez En EAFC 24 Y con este jugador ¡Uh! ¡Qué presión hicieron acá! ¡Julián! ¡Uy! ¡Qué asistencia de Julián! Y la cagué Es que, claro, me vienen 4 seguidos Julián, Julián, Julián ¡Bueno, Julián! Pero qué, pero qué chetada es esta, tío Pero qué irreal What the fuck, Julián Pero si no va ni la cámara No llega la cámara ni por la potencia de balón Es que ha roto la portería Julián Álvarez Portero, no te culpes Si es que no la para nadie Vaya golazo, tú ¿Cómo me aguantaron? ¿Cómo saben? ¿Cómo pueden saber que iba a hacer la mago? ¡Toma! ¡Empatamos! Por lo menos empatamos Y sobre todo que no me he lesionado, tíos Tenía mucho miedo con lesionarme Menos mal Hay un jugador que ha desaparecido Oye, estos son hacks Son hacks Está jugando Argentina con un jugador invisible Mira, mira, ahí está Messi ¿Qué es Messi tú desapareciendo? Ay, chicos, para los que decían que se borraban los partidos 100% real en EAFC 24 Se borra Mira, mira, mira cómo toca la pelota Claro, pero yo no sé dónde está ahora este pibe Puede estar en cualquier lado Joder, mira, ahí está Le rebotó la pelotita también ¡Plan de Leo! Es increíble Está lleno de bugs FIFA, eh Que al final esto es la edición Ultimate Sabes, rollo en plan Tienen esta semanita hasta que saquen todas las estándares y demás Para arreglar estas cosas Porque es increíble, eh Este bug no lo había visto yo nunca Se lo habían visto ustedes a alguien Están ahora todos los del Real Madrid Lo dijimos, lo dijimos Messi no aparece, Messi no aparece Tu rendimiento últimamente me ha decepcionado Mira, vete a tomar por culo, Echeverría, por favor Que diriges a Leibar Diriges a Leibar, tío No me pidas como que soy campeón del mundo Estamos luchando la permanencia, Echeverría, por favor Miramos las estadísticas de la carrera Venga, vamos a ver Temporada Estadísticas de futbolista 15 goles en 13 partidos Joder, va chetado Omorodion Atlético de Madrid, 9 goles Griezmann, 8 goles Morales Villarreal, 7 goles Abraham del Getafe, 7 Yo es que no aparezco ni nada, eh El Palos Número 12 5 goles En 13 partidos Oye, no estamos mal, eh Y de asistencias Estamos mal De asistencias Estamos en 16 2 asistencias en 13 partidos Llevamos de global, chicos 60 partidos jugados Justos 22 ganados Empatados 16 Y 22 perdidos 50-50 De ganados perdidos, eh 22 goles 12 asistencias Una tarjeta amarilla Números pobres o buenos En 60 partidos Siendo medio centro 22 goles Y 12 asistencias Como lo ven Y chicos Hasta aquí el vídeo Si te ha gustado Por favor dale al like Suscríbete Y estate pendiente De las aventuras De Van Posten En nada Vamos a terminar Esta temporada Y tenemos que decidir Si nos vamos Si no nos vamos Qué números tenemos Qué agente Qué equipo nos consigue Nuestra gente Pero sobre todo Lo que quiero es que seas feliz Que le des al like Que te suscribas Y que recibas este beso De tu amigo Samu Galicia Adiós Adiós Adiós